Buenos días a todos. Voy a empezar con el caso actual también. Mentira. Muy buenos días, Consubeña. Diputada Presidenta, saludo a cada uno de mis compañeras y compañeros diputados integrantes de este Congreso. Así también saludo a los medios de comunicación presentes, personas que nos ven a través de las plataformas virtuales y público que hoy nos acompaña. Amigas, amigos todos, buenos días. Hoy, desde esta máxima tribuna, tengo a bien informar a las y los chiapanecos, sobre todo a los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, así como personas con discapacidad, que derivado de la acción de inconstitucionalidad 291, diagonal 2020, respecto a la invalidez parcial de la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, esto es, del capítulo 14 de la Educación Indígena, artículo 70 al 74, y del capítulo 16 de la Educación Inclusiva y Educación Especial de los artículos 77 al 82, contenidos en el título segundo del Sistema Estatal Educativo de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Dicha acción fue promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en noviembre de 2022 y resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, es preciso mencionar que el fondo de la acción de inconstitucionalidad se deriva de la falta de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, así como de grupos vulnerables, y no precisamente por ser reformas incongruentes o que pudieran afectar o transgredir la preservación y denostación de estos grupos. Por el contrario, se trata de reformas que tienen como objetivo reducir al máximo los rezagos educativos existentes y lograr la impartición de una educación equitativa y de excelencia, con miras a un mejoramiento y un desarrollo constante en los sectores social, laboral, productivo, cultural y económico. Además, se trata de armonizar el decreto que se reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019. En este sentido, la pasada 67 legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas acató dichas directrices a fin de promover una cultura educativa que impulse las transformaciones sociales dentro de la escuela y su entorno, en un marco de respeto a la dignidad humana, con enfoque a derechos humanos e igualdad sustantiva, para promover una educación humanista e incluyente y reconocer a la educación indígena para el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó invalidez parcial de la citada ley por haberse vulnerado los artículos 7º de la Convención del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto a la consulta libre e informada. Tomando en cuenta la crisis de la pandemia mundial del COVID-19, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció plazo de 18 meses para realizar dicha consulta a los grupos en mención, plazo a fenecer en mayo próximo de 2023. Bajo esta tesitura, quiero manifestarles que actualmente la 68ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas a través de las Comisiones de Educación y Cultura, pueblos y comunidades indígenas, el cual me honra en presidir, así como de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, hemos emprendido ya las diligencias necesarias en aras de dar cumplimiento cabal a dicha sentencia, destacando reuniones con diversas secretarías de Estado, tales como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Sustentable para los Pueblos Indígenas e instituciones como el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. A través de estas y múltiples reuniones, se ha logrado la calendarización de actividades y foros dirigidos a las comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad, mismas que estarán próximas a realizarse mediante cinco sedes estratégicas a efectos de involucrarlos directamente. Además, se han emprendido el acercamiento continuo de la Secretaría General de Gobierno por ser un tema de interés estatal y actualmente el involucramiento de entidades municipales, ya que se prevé la participación de 99 municipios de la entidad. A gente tiene que ser transferidos, y le prensa de los virus reportarios, ya que es decir, tiene que ser workflows�로, puede ser cultured Gracias. 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 Gracias.